A través del programa Rafael Evalúa, evaluamos el primer año de implementación del programa Ojos en Alerta con resultados sumamente positivos. En estos datos o en estos números, si combinamos un alto nivel de recomendación de los usuarios de casi el 81%, con un dato también muy importante de la velocidad, en la respuesta alta de casi el 92%, podemos concluir que el primer año de desempeño del programa fue muy exitoso. Así que bueno, nosotros recomendamos desde el programa y también del trabajo en equipo con la Secretaría de Prevención y Seguridad seguir trabajando en la adhesión, en la difusión, en que todos los ciudadanos y ciudadanas rafaelinas puedan acercarse a hacer las capacitaciones virtuales o que puedan pedir a través de sus instituciones estas capacitaciones y puedan adherirse al programa porque realmente es una solución y una alternativa muy positiva para la resolución de conflictos y para sobre todo la prevención del delito. En esta instancia de reunión del Consejo Consultivo, venimos mostrando una serie de acciones y de inversión y de capitalización de la Secretaría de Prevención y Seguridad, en la que se suman móviles, cámaras, software. La evaluación es importante porque nos permite tener datos concretos que nos ayuden a la toma de decisiones y sobre todo para ver el desempeño de los programas, nos ayuda a corregir las políticas públicas, nos permite ver y analizar si hay que hacer alguna corrección o modificación en el mismo, de cualquier índole, digamos. Creo que fue una reunión propicia para despejar algunas dudas para que las distintas instituciones de la ciudad puedan saber de qué se trata el programa, en qué consiste, en qué nos puede colaborar en una de las principales demandas de los rafaelinos y rafaelinas que es la materia de seguridad. Entonces, a través de estas instituciones queremos seguir reforzando el programa, que más gente lo conozca, de saber cómo utilizarlo, por eso hacemos hincapié en la capacitación que brindamos, que son más de 45 minutos, eso hay que recalcarlo mucho, porque nos va a permitir saber cómo usar el WhatsApp. Ojo de la alerta es WhatsApp, no es un grupo de WhatsApp, sino es una comunicación uno a uno con el vecino. Y bueno, queremos a través de estas alertas tratar de prevenir situaciones indeseables, que a los rafaelinos obviamente les preocupan. Para poder irse al programa hay distintas alternativas, puede ser a través de una comunicación a la Guardia Urbana, puede ser a través de la página web, rafael.gov.ar, buscar dentro de los destacados lo que es el programa de buscar en alerta, hacer un clic ahí y dejar los datos, y nosotros nos ponemos en contacto con la persona interesada. También puede ser por correo, gur.rafael.gov.ar, o sea, somos muy flexibles en eso y queremos destacarlo, porque mientras más socios sean, si ven del programa, vamos a tener más prevención, es lo que deseamos, para brindar la seguridad a todo lo que queremos a la familia y demás.